Y porque la diferencia la puede sentir la G y la J Gabriel, Jonathan ¡Vamos! ¡Eso! ¿Cómo dices, compilla? ¿Cómo dices? ¿Qué te falta, mujer traicionera? ¿Qué maldad a tu alma ha llegado? ¿Por qué hiciste que así yo sufriera? Al saber que me habías traicionado Por tu amor he perdido a mis padres Por tu orgullo olvidé a mis amigos Hoy me encuentro muy arrepentido Y no puedo yo echarte al olvido He llorado por mi orgullo herido He llorado solo en las cantinas Poco a poco te echaré al olvido Aunque mi alma yo la lleve herida Así, mamá Y porque llevo mi alma herida Por culpa tuya, mujer ingrata Sí, señor ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¿Y cómo bailan? En alcohol Y en Los Ángeles, cupita ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¿Para no! ¡Para no! ¿Qué te falta mujer traicionera? ¿Qué maldad a tu alma ha llegado? ¿Por qué hiciste que así yo sufriera? Al saber que me habías traicionado Por tu amor he perdido a mis padres Por tu orgullo olvidé a mis amigos Hoy me encuentro muy arrepentido Y no puedo echarte al olvido He llorado por mi orgullo herido He llorado solo en las cantinas Poco a poco te echaré al olvido Porque mi alma yo la lleve herida Y nos vamos bailando, pupita Viene, oye, al ritmo de... Gabriel Jonathan ¡Eso viejito! ¡Y se acaba! ¡Eso viejito! ¡Eso viejito! Gracias por ver el video.